Javier López Javier López Cadiz número 4 Marcelo Chávez Largador, que lo disponga Javier López ¡Aplausos! Serie número 2, categoría de 20 a 35 años Héctor Mancilla, carril número 1 Héctor Mancilla, carril número 1 Pablo Sí, carril número 2, Federico Maciel, carril número 3 Ricardo Coronel, carril número 4 Ricardo Coronel, carril número 4 Héctor Mancilla Frédéric Mar000, carril número 4 Pego Galurgia, carril número 2 È un pará É lo mismo Asipu